Reduciendo los efectos de floraciones de algas nocivas en El Salvador El Salvador cuenta con un litoral de más de 300 kilómetros. Está bañado por importantes aguas pesqueras que sostienen una variada vida marina. Sin embargo, el mar se ve a menudo afectado por las mareas rojas o en términos más correctos por floraciones de algas nocivas. Estas floraciones son dañinas no sólo para el ecosistema marino, sino también para la salud humana. Las floraciones de algas nocivas están compuestas por acumulaciones de ciertos tipos de algas que producen toxinas naturales. Estas toxinas se acumulan en moluscos y crustáceos, contaminando así el marisco y creando una importante amenaza para la salud humana. Debido a que las algas forman la base de la cadena alimentaria marina, las floraciones de algas marinas perturban y alteran todo el ecosistema marino y pueden generar casos masivos de intoxicación de vida marina. Aunque en ocasiones las floraciones de algas nocivas pueden identificarse a través de la decoloración de la superficie del agua, en la mayoría de las ocasiones las floraciones no pueden verse a simple vista. Ya que es complicado ver la dispersión de las algas, esto aumenta el riesgo de que productos marinos contaminados acaben formando parte de aquellos destinados al consumo humano. En El Salvador, las mareas rojas han causado la muerte a peces y tortugas marinas. También han causado considerables pérdidas económicas debido al cierre temporal de zonas de pesca y al descenso de la demanda de productos marinos. Más aún, el consumo de alimentos contaminados tiene consecuencias severas para la salud humana que pueden degenerar en casos de muerte. Las floraciones de algas nocivas tienen un fortísimo impacto en El Salvador, donde un 30% de la población vive en zonas costeras y donde el sustento de 27.000 pescadores artesanales depende de prácticas de pesca sostenible. El OIEA asiste a El Salvador en el uso de tecnología nuclear para identificar las floraciones de algas nocivas con mayor precisión. Así, se permite la alerta temprana de aparición de floraciones y se permite un cierre más específico de zonas de pesca contaminadas. Esto se traduce en un impacto menor sobre los medios de subsistencia de los pescadores. Es posible cuantificar el nivel de toxinas en el agua mediante el uso de técnicas nucleares, combinadas con otros métodos, permitiendo por lo tanto una alerta temprana en casos de floraciones de algas nocivas. El OIEA ha asistido a El Salvador en el desarrollo de un sistema de alerta temprana fiable y preciso, orientado a identificar los casos de floraciones de algas nocivas en el litoral del país. Se ha instalado un sistema de control permanente de floraciones de algas nocivas y se ha proporcionado la formación adecuada para el uso de equipamiento especializado en la detección de toxinas, para así controlar las floraciones. El OIEA ha apoyado de forma intensiva a El Salvador para establecer y equipar un laboratorio de toxinas marinas en la Universidad de El Salvador. El gobierno de El Salvador confía plenamente en este laboratorio para vigilar y detectar toxinas en sus aguas costeras y para proporcionar una alerta temprana en caso de que se produzca un brote de floraciones de algas nocivas. Como mecanismo principal para asistir en la alerta temprana de mareas rojas, el laboratorio ha desarrollado un sistema de información online que proporciona datos e información sobre los parámetros físico-químicos del filoplacton en las zonas costeras de El Salvador. Tanto el sistema de alerta temprana de floraciones de algas nocivas como la identificación de zonas de pesca seguras durante uno de estos brotes son vitales para asegurar que los pescadores puedan seguir pescando y capturando productos marinos sanos y no contaminados. El OIEA, a través de una serie de proyectos de cooperación técnica, continuará asistiendo a El Salvador en el desarrollo de un sistema de emergencia apropiado contra las floraciones de algas nocivas, para asegurar así el mínimo impacto posible de estas floraciones sobre el ecosistema marino, la economía y, en particular, la salud humana. La economía y, en particular, la salud humana.